¿Cuáles son las razones para explicar el estado de la economía, de la inseguridad, la falta de oportunidades para quienes hoy arrancan o quienes están en proceso de generar una nueva vida económica? ¿Cuáles son las razones que vamos a buscar? ¿Cree que apruebe? ¿Aprobaría usted? No, no soy maestro para aprobar. No me han evaluado en el linaje. La mayor parte de la gente piensa que tiene una calificación muy baja. ¿Usted cree que pueda revertirse esa opinión en un informe? Vamos a ver, primero que revierta este momento político tan complicado que tiene el gobierno de la república por el error político que cometió Juan ahora que vino el candidato. ¿Quedó mal parado? Pero como alguien que no actuó con firmeza, con dignidad, con gran, gran error. Ahora, revertir eso como, pues tiene una posición firme, porque ya el error está ahí. Ya se vio de esa forma. Ahora hay que actuar con mucha dignidad en los temas que ayer debió haber quedado claros de manera pública frente a Trump. Tuvo la oportunidad de regresarlo regañado en temas diciendo en contra del muro, no quien va a pagar el muro. En contra del muro, en contra de cualquier forma de no entregar el importe de las remesas por el trabajo de los migrantes. En contra de la amenaza de deportación masiva. En contra de las acusaciones, de restricciones, ofensas, trato xenofóbico, racista. Eso tiene que hacer ahora Peña. De otra forma va a quedar como el que de manera ingenua sirvió de plataforma para Donald Trump. Oiga, nada más una pregunta. ¿A qué se espera de este informe? ¿Ustedes con la posición? Vamos a verlo. Por eso te digo, hay que tener, yo no conozco el documento, pero yo espero que haya respuestas de la situación económica, política, social, procuración, administración de justicia. O sea, hay mucho que explicar. Uf, bueno, hay mucho que explicar. Yo digo que el informe debe ser una explicación de muchas cosas. Muchas gracias compañero. Gracias. Si no, como así le da beneficio. No, pero para qué, señor. Gracias compañero.